Ahora sí, estamos grabando. Muy bien, entonces. Bueno, lo que tenemos acá, sí, es justamente, ¿se puede ver bien la pantalla? Bueno, lo que tenemos acá es, fíjense que es una tabla, que sigue, bueno, hasta la segunda clarilla, en esa tabla faltan justamente en la columna izquierda, todas estas palabras que están acá, y tal como nos dice, bueno, estos son dos ejercicios, pero vamos a tomarlo como primero para ver el vocabulario. En primera medida, tenemos el título que dice Medical Supplies and Tools. La palabra Supplies, si nosotros la buscamos por separado, nos va a decir que quiere decir provisiones o cosas así. Y la palabra Tools, herramientas. Supplies, Medical Supplies, vendría a ser lo que nosotros llamamos en español insumos, ¿sí? Insumos médicos. Y la palabra Tools, sí, que es la que acabo de resaltar, la palabra Tools vendría a ser instrumental en este caso, no herramientas. herramientas, quizás en otro contexto, acá sería instrumental, el instrumental médico, ¿sí? Bien. Ahora, bueno. ¿Cómo estás? Diana. ¿Todo bien? ¿Quién más está? Jennifer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno. Entonces. Instrumental médico, Medical Tools. ¿Qué tal? Y Medical Supplies. Entonces serían los insumos, supplies, ¿sí? Los insumos médicos. O sea, todas las palabras que están acá, en negrita, ¿sí? que van en la columna de la izquierda de la tabla, son expresiones o sustantivos que van, que tienen que ver, o bien son parte del instrumental médico, o son insumos que se usan todos los días, ¿sí? En medicina, en hospitales, en cualquier nosocomio. ¿Sí? Bien. Fíjense que al lado, en la columna de la derecha, tenemos todo lo que son definiciones de lo que quiere decir cada una de ellas, ¿sí? Bien. Y ya hay algunas que ya están puestas, ¿sí? Vamos a empezar viendo lo que quiere decir cada una, ¿sí? Y explicando, en el caso de que no sean tan conocidas. Quizás hay gente que conozca algunas, ¿sí? Y eso que algunas conocen, otros no. Bien. El primero que tenemos es este que está acá, que yo remarqué, Autoscope. ¿Sí? Otoscope es muy parecido a su significado al español, ¿sí? Significa otoscopio. Otoscopio. ¿Qué es el otoscopio? Otoscopio, oto viene del, es el prefijo para oído. Oído y scopio es explorador. O sea, es un instrumental que usan los médicos clínicos y los otorrinolaringólogos para explorar el oído. O sea, si alguna vez vieron, es uno que tiene en la punta una lamparita y el médico a ver, para ver si tienen, cuando van a la consulta, para ver si tienen un tapón de cera, para ver si tienen una inflamación en el tímpano, ¿sí? Si hay otitis, justamente infección en el oído, en el oído medio, en el oído externo, así que bueno, otoscopio. ¿Sí? Entonces, obviamente, una de las definiciones que están acá en la columna de la derecha tiene que ver con este instrumento, ¿sí? De exploración de celotoscopio. Pero primero vamos a ir viendo todos los los nombres y después vamos a a ver dónde podemos ubicar. Otoscopio, entonces, es el primero, otoscope. Luego, tenemos la expresión medicine cup. Medicine cup. Si hay alguien que nos saludé, hola Romina, ¿cómo estás? Entonces, bueno, a ver, ahí levantó la mano Romy, quiere decir algo. ¿Quiere decirme Romy? No, profe, disculpe, era para saludarnos. Ah, está bien, no hay problema. No hay problema. Bueno, medicine cup, entonces. acá es un caso en el que hay que adaptar porque tenemos medicine, que quiere decir medicina o medicamento en inglés. Cuando no está en mayúscula, no hace referencia a la ciencia, a la medicina. Medicine es lo que nosotros acá llamamos medicamento y en otros países de Latinoamérica dicen medicina. En otros países de medicamento, acá decimos tomar remedio, en otro lado puede decir toma la medicina, toma tu medicina. Es lo que nosotros llamamos remedio medicamento. Cuando está en mayúscula, sí, es lo que nosotros llamamos medicina. estoy estudiando medicina. ¿Sí? Bien. Y la palabra cup, la palabra cup, si la traducimos literalmente es taza o copa. Ahora, si traducimos literalmente la expresión de atrás para adelante, ¿no? Copa de medicamento, taza de medicamento. ¿O taza para medicamento? Copa para medicamento. No es algo, a ver, ¿cómo les puedo decir? Es algo que se usa para administrar medicamentos, sí. Pero no es una copa, no es una taza, es algo que se usa para administrar medicamentos. Por ejemplo, el jarabe. ¿Vieron cuando ustedes compran jarabe que a veces viene con un con un recipiente plástico en la tapa, ¿sí? Que viene graduado, para que ustedes sepan la dosis hasta dónde es que tienen que tomarse uno que les haya dicho el médico. Bueno, eso es lo que acá les decimos medidor de medicamento. Es el medidor de medicamento. Seguramente más de una vez ustedes lo hayan tomado, lo hayan usado cuando tomaron un jarabe o cuando les hayan dado jarabe cuando eran chiquitos, o ustedes hayan usado el medidor de medicamento para darle jarabe a sus niños, o no. Hay algunos medicamentos de ibuprofeno pediátrico, por ejemplo, que no traen la tapita con el medidor de medicamento, sino que vienen con una jeringuita chiquita para administrar el medicamento al nene también. Bueno, medidor de medicamento, ¿sí? Viene graduado, eso es importante, viene con unas rayitas para que ustedes puedan saber la dosis, la cantidad, ¿sí? de medicamento. A veces hay que tomar solamente un poquitito, ¿sí? Cuando estamos capaces con algún catarro o algo, y a veces tomamos toda la... La gente toma toda la taza, el medidor entero, ¿no? Es así, ¿sí? Pero bueno, para algo viene con dos o tres rayitas que es para justamente dosificar. ¿sí? Bueno. Luego tenemos esta palabra siren, ¿sí? Esa palabra que resalte ahí, siren, que es la famosa jeringa, ¿sí? Siren es la jeringa, no la aguja, la jeringa. ¿sí? O sea, la aguja se une con la jeringa para poder inyectar, para poder extraer fluidos o medicamentos, ¿sí? Pero la jeringa no es la aguja y la aguja no es la jeringa. Ojo con esa confusión. La jeringa es el cuerpo de plástico cilíndrico, ¿sí? en cuya punta superior va a la aguja. Luego, stethoscope, stethoscope, esta palabra que entra acá que es muy parecida al español, ¿sí? estetoscopio, que sirve para que el médico los ausculte para escuchar los latidos del corazón o la respiración, a ver cómo está nuestra respiración, si está bien, si está mal, si está rara, para ver cómo está latiendo el corazón, ¿sí? Bien. Luego, esta expresión, bandaged scissors, bandaged scissors, vamos a empezar a ver de atrás para adelante que es como se traduce. La primera palabra, perdón, la palabra que está al final, scissors, scissors, es tijera, tijera, o tijeras como le quieran decir, scissors, tijeras. Y luego tenemos la primera palabra que es bandage, bandage, ¿sí? Pantaje o venda. Me han mandado un whatsapp. ¿Sí? Espera que lo contesto. ¿Dónde está? Pausa. Pausa. Ahí estamos. Entonces tenemos que es por un lado tijera y por el otro lado vendaje. Tijeras para vendajes. Son obviamente unas tijeras especiales que se usan para cortar justamente las vendas y que tienen una forma media rara. Si quieren. Son unas tijeras raras que vienen como en ángulo para que para no en caso de un accidente o de una mala manipulación cuando estamos cortando vendaje en caso de un accidente no que no pase esto. Estamos cortando y va contra la piel del paciente para que no surja un accidente justamente con la piel del paciente. A ver si puedo encontrar una imagen en Google. Se le muere. Sí. Fíjense. Fíjense. No sé si se ven las tijeras ahí. ¿Las pueden ver? ¿No? A ver. No se ve. No se ve. No, no se ve. Ok, listo. Vamos a... Ah, ahora sí. Bueno. A ver, ahora sí. Sí, ahora sí se ve. Ahora sí. Fíjense. que esas tijeras están en ángulo para evitar y tienen una forma distinta incluso cuando están... Bueno, ahí están un poquito abiertas, obviamente. Pero están están diseñadas especialmente para que la punta de la tijera no se nos vaya contra la piel del paciente, ya que el vendaje puede estar en cualquier... en una parte sensible, ¿sí? Sobre todo para evitar lastimaduras, bueno, se sobreentiende. Así que, bueno, estas son lo que en inglés se llama Landage Scissors, son tijeras para cortar vendaje y se las conoce como tijeras de Lister. Lister es el que patentó, es el hombre que patentó, el apellido de la persona que patentó, L y latina S T E R Lister, ¿sí? Sería la traducción en inglés. Tijera de Lister, tijera de Lister, sí, tijera de Lister. Bueno, es que vamos a cambiar, a ver, ahora sí. Bueno, acá me estaba diciendo alguien que se tilda un poquito a veces. No sé si todos tienen el mismo problema. Bien. Vamos a ahora dentro de poquito ya Zoom me va a avisar que ya estamos al minuto 34. Pues salimos y volvemos a enterar, ¿sí? Bien. Tenemos hypodermic hypodermic needle. Acá sí estamos hablando de una aguja. Esta palabra que tenemos acá, la segunda del par, needle, esta palabra es la que quiere decir aguja, ¿sí? Aguja. Y esta es hypodermic, hipodérmica, ¿sí? Hipodérmica, la aguja hipodérmica. Aguja hipodérmica. bien. Esta es transparente, esta palabra, muy similar al español, termómica, termómica, el famoso termómetro, ¿sí? 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 bien. Luego de termómica, luego de termómica, tenemos elastic tape, elastic tape. Elastic es transparente, es el adjetivo elástico o elástica. y la palabra tape de A-P-E quiere decir cinta. Si lo traducimos cinta elástica, pero nosotros no le decimos cinta elástica. Es esa cinta que nosotros vamos a comprar a la farmacia que hicimos con la cual se pega la gasa, la cinta adhesiva, cinta adhesiva, que también se le dice así, medicina. Cinta adhesiva que generalmente viene en algunos dice hipoalergénica o común. Hay algunas que vienen hipoalergénica para los que tienen la piel sensible y ahora suele venir microporosa también, o sea, para que la piel pueda también respirar un poquito. ¿sí? Cinta adhesiva. ¿sí? Bueno. Luego tenemos la palabra fósseps que en español se escribe igual pero con acento en la O. Fósseps es un instrumento que ya está casi en desuso, que ya casi no se usa, yo creo que ya ni se usa directamente, que se usaba antiguamente, es una especie de pinza que se usaba antiguamente para ayudar en los partos difíciles cuando el niño no quería salir o la niña no quería salir. entonces es como que se lo obligaba a salir, se lo agarraba de la cabecita con el forceps y se lo tiraba para afuera. Esto tenía algunas complicaciones porque imagínense que se está poniendo una presión sobre la cabeza de sobre la cabeza de un bebé cuyo cráneo no es el cráneo de un adulto, cuyas venitas no son las de un adulto. Entonces hubo casos donde hubo complicaciones y a posteriori hubo problemas neurológicos con los nenes nacidos porque justamente capaz que hicieron presión sobre alguna venita se interrumpió momentáneamente por menos de un segundo el oxígeno en la cabeza y eso hizo que quedaran con secuelas secuelas en la cabeza y con trastornos del habla y neuronales también. Por eso ya casi ya no se usa. ¿Sí? Bueno, vamos a vamos a salir de la reunión y vamos a volver a entrar. ¿Sí? Porque ya casi van a ser 40 minutos. ¿Sí? Sí. Bueno. Sí. Bueno. Gracias.